En esta Pascua el Señor sigue presentándose a nosotros resucitado, es decir, sus palabras tienen un tinte especial, son las palabras del resucitado, del Evangelio de San Juan en el capítulo tercero. Decía Jesús, aquel que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, por ser de aquí abajo, habla de cosas terrenas. Pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, aunque nadie acepte su testimonio. Pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad. Pues el enviado de Dios transmite las palabras de Dios, ya que recibe sin limitaciones el Espíritu de Dios. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedezca al Hijo no gastará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viene el Señor hoy a decirnos que el que cree siempre tiene una ocasión, una ocasión para lo nuevo, para lo bello, para lo bueno. El que cree siempre va más allá. Mira una pequeña prueba. Si vemos estas pequeñas flores, estos sanjoaquines hermosos, de un color maravilloso, pues si lo ve un botánico te irá a decir, bueno, es producto de productos químicos que se van haciendo, producto de la naturaleza. Es simplemente la conjunción de X y Y elementos que van construyendo, bueno, y te hace toda una apología. Y es verdad, es verdad lo que ese agrónomo o ese químico me está diciendo, ¿verdad? Si viene un artista posiblemente te va a decir, déjamela ahí, voy a traer la paleta y voy a pintar estas bellas flores porque de hecho son hermosísimas y son bellísimas. Y tiene razón y está haciendo algo maravilloso. ¿No crees? Pero hay algo más. Si tenemos fe, podemos decir como San Francisco de Asís le decía a las flores, por favor no me griten que Dios existe, que tanta belleza me la regala Él. Por eso entonces creer en el Señor es siempre una nueva ocasión de ir más allá, de crecer, de ver las cosas desde una óptica mucho más maravillosa. Es como cuando yo veo un cuadro en blanco y negro pero luego me lo presentan en colores, es ir más allá, es crear lo nuevo. Por eso gracias Señor por el don de la fe, gracias por tu resurrección, gracias Dios. Porque en la resurrección me has dado un horizonte grande e infinito para yo recorrer el mundo, para que donde yo esté nunca pierda esta verdad. Soy hijo tuyo, amado tuyo, soy una criatura por la cual has dado la vida, que yo responda plenamente a ti. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.